Aplausos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Saya! ¡Grapa! Alberto ¡Vamos! CT-C-Carr. Bueno, bueno. Laca más como, ¿No? Para deje bajo. Pero yo quería que sea yo le Bonjour. ¿Se dicen? merch , , , . . . ¡Gracias! ya 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 Uy, se camari todo, se pi, paga el doctor y todo, se camari le hace que se pungan Y yo, tú me metas a la vacuna, y me nantes de detrás del condócter Tú me metas del condócter a guardar, vosotros Y esa camari se pasa de que la gente va a caminar Y yo... Si, chameleco Pero cuando ves ahí, entonces, está puta, está puta Está puta, está puta Tu cogpo una bolía… Con laia Esa gasolina illegal? Porque tu чего le aumentó su dataset Te traga esa cara a verdad … ¿Eh? ¿Su seguidos 3XXXXXXXXX? la descripción Assalamualaikum Otak Oeredpruch Oh enggん Abangkan Abangkan Abangk ke churches Abangkan Abangk lagi Abangk lagi Terus Abangk lagi Abangk lagi Abangk lagi No hay adecuada de adecuada No hay adecuada Seguro va a abrir su teléfono No hay adecuada No hay adecuada No hay adecuada Assalamualaikum Waalaikumsana Waalaikumsana Bagaimana nih petua? Bapak dokter Kisah dia akan bertapung cucu ini Dia dikawain di basing-basing Di batu-basing Barang dia ini dikawain mana? Dia pulang kuliah nih Di mana itu? Dari jember Jember? Jember Bapak lebur tinggi dari dono-dono Bapak ini Karena dengan jember bukan ender Ender Lalu dia su Waktunya su lapor di desa Kepal lo? Ihh Bapak dokter Nah anak ini dia baru dat Ini seberapa hari ini? Saya turun di ambulan Aduh Satu hari setinggi Dia dikawain Ada apa ini? Tidak bos Tidak bos Tidak bos Tidak bos ... ... ... ... ... ... ... ¿Crees que eso no se puede? ¡Crees que eso no se puede! ¿Te lo estás diciendo? ¿Te lo tienes que decir? ¿Me lo estás diciendo? ¿Qué es lo que pasa? Vamos a verlo? Por qué? Hablando con gente, ¿para qué? ¿Y qué es lo que ayer? No, claro, señor. ¿Cómo es lo que seostran ayer? ¿Cómo dice esto? ¿Qué es eso? oh es de fuera a de fuera ahora ya está ahora es bueno si hubiera un poquito si no me da conmigo si no puede ¡Suscríbete al canal! 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 otra vez no, 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 no Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.